Cultura con Daniela Abella Hola, buenas tardes Pues tenemos nuestro primer concierto del año del 2018 La Orquesta Filarmonía en el Auditorio de Limac Este domingo 14 de enero a la 1 de la tarde Es entrada totalmente libre Vamos a tener, como ya lo dijiste A la solista estadounidense Chloe Trevor Que va a tocar el concierto para violín de Mendelssohn Aparte vamos a tener obviamente a nuestros solistas locales Que siempre incluimos en los conciertos Que va a tocar la maestra Joana Leminska Y Jesús Villalpando Ellos van a tocar una sinfonía concertante de Stamitz Para violín y viola Aparte vamos a tocar o vamos a cerrar el concierto Con lo que es la primera sinfonía de Beethoven Ok Y el director de la orquesta es Jorge Vázquez El director general y fundador de la orquesta Él es el que va a dirigir Muy bien, bueno Y aparte el concierto es gratuito Sí, así es Todos nuestros conciertos Tratamos de que sean entrada libre Para que la gente pueda tener acceso a la música Sin... Sin un alto costo Exactamente, que todos puedan asistir a este tipo de conciertos Que son de alto nivel y de talla internacional Ya que traemos solistas de diferentes partes No, traen una invitada Siempre nos han presentado a lo largo del año pasado Que tuvimos pues la oportunidad de saber de estos conciertos Pues nos protraían invitadasos muy especiales Y bueno, pues hoy arrancan el año con Chloe Trevor Platícanos un poquito de ella Para que la conozca el público Bueno, Chloe Trevor es originaria de Dallas Ella es hija de dos músicos muy famosos en lo que es Estados Unidos De un director que se llama Kirk Trevor Y su mamá que es violinista de la orquesta de Dallas De la Sinfónica de Dallas Ella empezó a estudiar a los dos años Entonces ella empezó a concursar en lo que son estas competiciones ¿No? Competencias de violín Y empezó a ganar premios Creo que tiene cerca de 10 premios ganados a lo largo de su trayectoria Y ahorita ella trabaja como solista Aparte de que tiene muchos proyectos para educación musical Dentro de Estados Unidos Y obviamente ella trata de compartir toda su experiencia Todo su conocimiento a la gente donde va Por ejemplo en este caso Tuvimos unas clases maestras del 7 al 10 de enero Y ella compartió sus conocimientos con alumnos locales De aquí de Jalapa Y bueno, platícanos un poquito de su compromiso social con la educación musical Ella abrió una academia, ¿verdad? Este, en sí Ella este año 2018 La abre Va a tener la primera generación O el primer encuentro, ¿no? De esto que se llama Chloe Trevor Academy O Academia Chloe Trevor Este, en la cual ella busca Que los niños o adolescentes Niños y adolescentes Puedan tener una educación musical mucho más completa Obviamente a través de su academia Esto se hace a través de una audición Va a ser, si no me equivoco Es un campamento de verano En el cual los niños o adolescentes Que quieran participar Pueden hacer audición a su academia Y las audiciones están abiertas desde ahorita Para este año Y este, ella pues está ofreciendo Diferentes tipos de apoyos dentro de la academia Que son becas O del 50, del 30, del 100% Dependiendo de tu nivel O dependiendo Y está abierto para todos, ¿no? Es internacional, ¿no? Es internacional Entonces, chicos O mamás O papás Que estén escuchando esto Pues está abierta esta academia De Chloe Trevor Que pueden tener la oportunidad De conocerla ahora En el concierto del domingo Así es Pero también pueden ingresar A su A su Tiene un canal de YouTube Que está como Chloe Trevor En su Instagram También está como Como Chloe Trevor Violín Y también pueden mandar Un correo electrónico A www.chloytrevor.com Y bueno, también la pueden conocer Directamente en el concierto Para saber quién es Va a vender ahí sus discos Me imagino Sí, ella tiene dos Este, producciones discográficas Y vamos a aprovechar Para que ella tenga una convivencia Con todos sus seguidores O con toda la gente Que la quiera conocer Vamos después del concierto O durante el concierto Se van a vender los discos Y la gente que compra el disco Va a tener la oportunidad De que se lo autografíe Y que pueda convivir con ella ¿No? Un momento Chantal, ¿por qué es tan conocida Chloe Trevor? Me dices que tenía Como un challenge ¿No? Ella se Bueno, el año pasado Ella comenzó Un este de Como un challenge viral ¿No? Dentro de Instagram Un hashtag ¿No? Que se llama 100 días de practicar O 100 días de De practicar Este instrumento ¿No? Que bueno No recuerdo bien El hashtag ¿Cómo es? A través de este hashtag Invitaba a todos los músicos jóvenes A que se grabaran Y que publicaran En sus redes sociales Con este hashtag Todo su avance ¿No? De cómo ellos podían ver Desde el día 1 de ensayo O de práctica Hasta el día Hasta el día 100 ¿No? Ahorita yo creo que Ella está creo que En el día 150 Ok Pero lo que nos comentaba ella Porque le preguntamos ¿No? ¿Por qué sigues haciendo El reto Si son este De 100 días Nada más Dice Porque la música Se trata de eso De que Puedas O tengas La disciplina De poder estudiar Esto nunca se acaba ¿No? O sea Tú tienes que practicar Todos los días Para poder llegar A un nivel ¿No? De ella que ha tenido O sea Que ha tenido giras En Australia En Australia En Singapur En España ¿No? Y dentro de Estados Unidos Ella trabaja de solista ¿No? Ella es solista Ella toca de solista Todo el año ¿No? Entonces para poder llegar A ese nivel Pues obviamente Pues obviamente Tienes que practicar ¿No? Y pues ella alienta A los chicos O a los jóvenes O a la que la siguen A estudiar todos los días ¿No? Y pues ¿Qué es lo que vamos a escuchar En el concierto De este domingo? De este domingo Vamos a escuchar Mendelssohn La del concierto Para violín De Mendelssohn La sinfonía concertante De Stamitz De violín y viola Y Beethoven 1 La primera de Beethoven Con Chloe Trevor En el violín Chloe Trevor En el violín En el concierto Nada más Concierto para violín De Mendelssohn Ella va a tocar Ese concierto De solista Ok Ya ensayaron mucho Me imagino Pues estamos ahorita En ensayos Pues sí Arrancando las vacaciones ¿No? Terminando vacaciones Y ya comenzando Con el primer concierto Ahorita en enero Así es ¿Qué planes tiene Orquesta Filarmonía Este año? Este de nuestro proyecto Que es Artistas Filarmonía Que es traer a Artistas de talla internacional Ya tenemos agendadas Varias presentaciones Estamos más o menos Checando que sean Una por mes En la cual Vamos a tener Diferentes artistas Invitados De Estados Unidos Y de Nueva Zelanda De Portugal En el cual Vamos a tener La oportunidad De manera gratuita De escuchar A estos solistas Que vienen Chelistas Viene flautistas Viene Otra violinista Entonces hay como Mucha programación Para este año Y este concierto Yo me imagino Que se va a llenar De gente Porque pues está Chloe Trevor Creo que es bastante Conocida Yo creo que muchos Van a tener la curiosidad De asistir Y de disfrutar De este concierto Aparte es gratuito Y pocas veces Tenemos la oportunidad De disfrutar De artistas De gran renombre Y así Sin ningún costo Así es Entonces nosotros Estamos recomendando A toda la gente Que nos está preguntando No hay reservaciones No tenemos pases Así que solo Se les recomienda Llegar con tiempo De anticipación Unos 40 minutos Para que al momento Que se abra sala La gente pueda entrar Y pueda alcanzar Un buen lugar Muy bien Bueno Chantal Pues ahí nos veremos Muchísimas gracias Gracias por la información Pueden seguirlos En Facebook Como Orquesta Filarmonía Como Filarmonía También Instagram Ya tienen Sí ya tenemos Instagram Filarmonía Entonces ya A seguir A seguir Orquesta Filarmonía Con sus proyectos Con su compromiso social Tan fuerte que tienen Con todos nosotros Con la educación musical Y por supuesto Para disfrutar De todos estos conciertos Gratuitos Que nos regalan Con invitadasos de lujo Y bueno pues este Este domingo Es la cita en el IMAC A la una de la tarde ¿Verdad Chantal? Así es A la una Muchísimas gracias Por la invitación Nos vemos muy pronto Con más de Orquesta Filarmonía Este año Eso fue todo por hoy Yo les deseo Que tengan un excelente Fin de semana Soy Daniela Abella Y seguimos en contacto